Miguel Marroco Bueno, el auto Le hicimos un montón de trabajo Porque nos tomó un poquito de sorpresa Ante estas circunstancias Por todo conocida que El auto presidencial no se podía usar Así que Tengo que agradecer a un núcleo De colaboradores Que en dos días hicimos un trabajo que lleva 15 días El auto que no tiene más condiciones Y en estos momentos estoy ansioso de verlo transitar por nuestras calles Mientras vemos imágenes Del traslado del presidente de la nación De Mauricio Macri Que ahí se está trasladando Pero no está en el Cadillac No, no está en el Cadillac, está en el coche blanco ¿Se habrá parado? O habrán cambiado Lo hubieran empujado a último momento ¿Cómo lo van a empujar? Está en el mismo momento que lo traslado Ahí lo estamos viendo Custodeo por los granaderos No lo sabemos No, pero el coche El Cadillac era para ahora El Cadillac era para trasladarlo del Congreso A la Casa de Gobierno Habrán cambiado Algo pasó A último momento Algo pasó Y además empujarlo te digo No, además él le había pedido El coche escapotable Él lo había pedido Él lo había pedido especialmente Exactamente ¿Sí? Sí